El cuerpo de bomberos sigue recorriendo el sur del país con lo que ellos llamaron actividad en el parque. Este domingo estuvieron en Puerto Jiménez. Esto es una pincelada de lo que disfrutaron las familias de esa zona. ¡Premio! 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 ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¡Los participantes! Ya con dos vasos, baila cualquiera Con dos vasos ni baila, entonces ya ni bailas ¿Dónde está el más animado, niño, niño? Sea un éxito y que esta actividad se pueda compartir con las bovinas Invitarlos para que se acerquen a los diferentes stands También a los puntos donde se están vendiendo cositas de los emprendedores de la zona Osa Conservación también tiene su stand Los compañeros de fuerza pública de Cruz Rojas Esta actividad sirve además de entretener, compartir información con las personas Y que esto sirva para evitar situaciones de riesgo Creo que esa música, por eso la gente quiere algo